En el mundo de la criptozoología hay bastantes criptidos que conocer. Otros no tan conocidos y algunos con muy poca información sobre ellos, otros tantos con el estatus de leyenda o clásicos de la criptozoología, pues este es el caso del demonio de Dover. El primer avistamiento de este ser pasó una noche del 21 de abril de 1977 en la localidad de Dover, Massachusetts. Will Barlett conducía su coche junto con tres amigos más, alrededor de las diez y media de la noche, cuando de repente al darle la vuelta en una curva, vi un extraño ser escalando un montículo de rocas a un lado de la carretera. Pensaron que se trataba de algún perro o un animal del bosque, hasta que los faros del carro alumbraron a este ser, y fue cuando esta criatura giró la cabeza mirándolos con sus enormes ojos de color naranja. Su cabeza era de gran tamaño, de forma de sandía, y el resto del cuerpo de menor tamaño y delgado, y con unos largos brazos y piernas. Tampoco tenía pelo, nariz o orejas. Con un tono de piel gris y áspera, este ser no rebasaba el metro de altura. El chico relató que este ser parecía un bebé, que tenía unas extremidades exageradamente largas, parecía como si estuviera hecho de papel mojado, y que sintió bastante temor cuando este ser lo volteó a ver con esos enormes ojos de color naranja, que parecían destellaban luces. El segundo avistamiento pasó unos días después, cerca del mismo lugar del primer encuentro, cuando John Baxter volvió a su casa a pie, cuando se topó frente a frente con este ser, cosa que le provocó curiosidad y comenzó a hablarle sin tener respuesta. Fue así que se fue acercando cada vez más. Al acercarse a unos arbustos donde este ser solo asomaba su cara, John se metió a ellos y la criatura salió corriendo. El joven lo siguió hasta un barranco, y la criatura se detuvo, y lo miró con sus ojos anaranjados. Esto le provocó miedo a John y salió huyendo del lugar. Una vez llegando a casa, hizo un dibujo del monstruo, que correspondía con lo que había visto Bill Barlet. Al día siguiente, el demonio de Dover fue de nuevo visto, esta vez por Abby Braham y Will Tintor, mientras regresaban a casa, cuando cerca del mismo lugar de los dos pasados avistamientos vieron como algo trepaba a un árbol con tanta facilidad, pues estiraba sus largos brazos para subir. Cuando llegaron al árbol, vieron como este ser escondía dentro de las ramas, asomando sus enormes ojos de color naranja. Los chicos salieron corriendo del lugar. Según su testimonio, era igual a las anteriores descripciones, solo que esta vez la piel era de un tono verdoso. Estos tres casos han sido los únicos avistamientos hasta la fecha del demonio de Dover. Nadie lo ha vuelto a ver desde entonces, y no se ha podido aclarar si aquellos jóvenes vieron realmente algo desconocido o un animal común y corriente, que por la noche y el miedo, lo confundieron. O posiblemente con un ser extraterrestre, ya que dadas las descripciones, varios ufólogos los relacionan con los grises. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Yo soy Zona Paranormal. Hasta la próxima.